En la gasolinera ya vamos ya Pues aquí nos vamos dirigiendo hacia el Cristo Pescador Ya vamos con la baica, la mamalona Y las dos motos que tenemos aquí Vamos a intentar subir Porque lo que fue todo el día de ayer Estuvo lloviendo Y esperemos que no esté muy horrible el camino Así de que esté chido para subir Y pues acá nos voy a dar las tomas del camino Y vamos a irnos en la moto Y ya llegando ya al Cristo El paisaje que debe tener Y el bonito Cristo Espero que les guste ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues al parecer ahorita vamos a quitar el camino de lo que es el mismo pescador. Como pueden ver allá atrás viene la mamalona, la casa de la moto, traemos un guía, un guía. Pues según vamos a mi camino, bueno, esperemos que no siga muy feo porque el camino está un poquito feo por lo que he estado lloviendo como les dije. Pero como les digo, la mamalona, la hondik, no se raja. Puta, ahorita acaba de subir una gran subida, creo que la subida tiene una longitud de unos 150 metros. Está paradísima la subida, nada más que aquí como que los señores o el presidente, no sé, le mandaron a echar medio cemento. Pues ahí fue donde subimos, por ahí viene el high lift, a todo lo que da. Esa es la parte menos fiera que ya dice que, como me comentó la guía, que aquí ya se le visualiza lo que es el Cristo. Ya estamos como la tercera parte de lo que es todo el camino. Entonces, este, ya casi vamos llegando. Como ustedes, creo que son primera vez que conocen el camino o ven el Cristo, es igual lo mismo que me pasa a mí. Primera vez que vengo a ver el Cristo. Les da, por lo que veo, las fotos, por lo que me gustan, pero a mi padre. Les recomiendo, si no quieren ustedes venir, vengan que es más fácil, más práctico y más rápido para llegar. El carro también, pero es un poco más lento. Este camino para acá, está feo, va bien ese espacio y hay unas partes que son ahí todos. Y alguna vez que tienen la misma camioneta. Ahorita la cariú está dando un buen rendimiento, no, la próxima vez está bien. pero les recomiendo que vean mejor en moto, es mucho mejor, más práctico como en el fin. Espero que les esté gustando, ya saben, no olviden de compartir, suscríbanse en el like. Esta es la sexta tranca que vamos abriendo, eso sí, este... Dejarle claro que tienen que estar abriendo trancas y cerrando trancas, son aproximadamente ocho, me dice aquí la compañerita Yuri. Aquí está Bravo, aquí compro trancas y te dice que por qué no cerramos la trancas. ¡Como miran, pandas! No, pues sí, son como ocho trancas, está un poquito para que sepan de estar abriendo y cerrando. Lo que me dice que ya estamos cerca del Cristo, este... Miragailo es como si nada, señores. Pues ya llevamos 10 minutos caminando. Hoy tenemos la parte trasera, lo que es el Cristo. Miren la pencha subidona que nos acabamos de subir. No la grabé porque no, o sea, si grababa me caía porque venía en la moto. Pues aquí es el punto donde llega el carro y moto. Posiblemente pueda subir, pero nosotros aquí llegamos y está toda la raza ya listo, llevando lo que es la sagrada, bendita agua de la chela, coca y la comida que no debe faltar. Y pues, les digo que está potente esta subida, se puso potente. Este, pero ya, ya tenemos el 90% del camino hacia el Cristo asegurada. Y ahorita dicen que vamos a subir una pinche subida también, que están mirándose el cielo. Bueno, esperé porque no nos dé un impacto, están mirándose subiendo. Pues acá hay escalones para facilitar lo que es la subida. Pues yo subí corriendo una parte y me cansé. Pero esta es la, para subir carro acá, pero ahí había piedras. Como que no es factible subir con carro por la seguridad porque estuve viendo algunos videos que subieron en el Face, así, en donde varios carros en la parte de esta subida. Y en este punto no podían subir, entonces se les apagaba el carro y pues era un, era un pinche pedo ahí, con miedo y todo el pedo ahí para poder subir. Uff, ya voy sacando el corazón. Ni cuando vamos de expedición, buscando cuevas y como les mostré en la, el video de la que es acá, me cansé tanto como ahorita. Está potente. Watch it. Está a una, una gran altura lo que es el Cristo. Disculpen si el video sale un poco movido, sí, muy, porque esta vez, como no lo planeé venir acá, no traje mi estabilizador para que pudiera tener un mejor, mejor control en el video, ¿verdad? Pero espero que me compren. Pues ahí se encuentra el Cristo, ahí están las escaleras para subir, pinche vistazo de mierda. Esta es la subida, aquí dicen que está potente. Hasta allá viene mi, mi papá, con, con mi primo, pues, así como ven señores, ya estoy cansadísimo, ya estoy cansado, o sea, se me aceleró el corazón. Pero es que andamos cargando la, la vitamina, por la calor, ya van subiendo. Esta es la pinche vista que se carga acá arriba. Miren qué bonito. Aquí arriba. Aquí enfrente del río. La Concordia, miren señores. Está hermosísimo la vista. Les recomiendo que vengan, es una experiencia muy agradable. Está bonito aquí. Mira qué chulo es en mí. Ya llegamos a Cristo Pescador con éxito y candado. Como pueden ver, acá se cuenta que es un pescador. Yo creí que era de concreto, pero no es de fibra, de vidrio. O sea, no es como el que es de concreto. Acá está el letrero del Cristo Pescador. Y como les digo, puch, una vista que se tiene acá. Es perrosísima. También contienen unos cristales para poder ver lo que es abajo de lo que es la peña. ¿Cómo se ve? Este es el nuestro. Ahí está, miren el cristal. A ver, miren la vista. De verdad, vemos que no me da el medio de valor. Ah, mira para arriba está, está escritura. Como pueden ver, es una pinche planada de la gran verde. Acá da un poco de cosita pararse uno en lo que es el cristal. Pues aquí hay una malla, no sé por... Ah, por eso según es la red de pesca, puede ser de Cristo Pescador. Ahí ya se mira, se mira este... Tres personas pueden subir a lo que son los ojos de Cristo hacia arriba. Solo tres personas porque la estructura no está especializada para atender tantas personas. Ya pueden subir tres, se bajan los tres y de ahí vuelven a subir los tres. También explica que hay unas cuevas para ir a conocer lo que es el encargado de lo que es de aquí, del Cristo. Pues todavía no estaría nada mal. A ver si podemos irnos a ver también la cueva. Ya él nos diría de un tal observación y nos iríamos a ver la cueva. Dice Gun, hay tres cuevas, lo que me contaron. Pero ya el señor debe saber cuántas cuevas hay. ¿Estamos en el cristal? Sí. Sin miedo al éxito. Bueno, ahorita vamos a entrar acá a lo que es la parte interior de Cristo. Para ver cómo está estructurado y para poder subir arriba. Aún no vamos a subir, nada más el señor nos explica unas cosas. A un lado de atrás se le cayó que no se le había escrito sin cabeza. Aquí ya lo hizo un mexicano. Aquí, y el tamaño de la cabeza que mide son seis metros. Y el primer punto es en los ojos que hay uno, padre. Ahí está, mire, aquí uno se fue forrando el cito pescador de los trabajadores que empezaron a llegar, a trabajar. Esta toma, esta toma que está terminada, también se la puede llevar con una fuerte fuerza en su teléfono. Pero cómo, estando ahí por la atarraya, la otra persona baja por donde está ahí un dedo en la plataforma y lo enfoca a usted, así le va a salir, con la persona sin la persona. Ahí está, mire los 33 metros de la estructura. Representa los 33 metros del crito pescador y por los 33 años que vivió nuestro señor Jesucristo. Ahí está una maqueta que le llamaron a otro, simulando una atarraya, si usted se fijan, son las varillas así que están sobre este lado. Ahí, 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 ahí. Onde está la hija del Arqui, la mano principal que está bendiciendo el lago, también cuando usted viene entrando al pueblo, si así usted lo quiere reconocer. Las medidas de la plataforma, jefe. Ahí está la primera cabeza, como le comentó el peruano, que lo estaba dejando así con el cabello volando. No, ya el mexicano lo dejó diferente, ¿sí? Está mejor eso. Mira, aquí está el primer colado que tuvimos, los primeros padres que empezaron a bendecir la área. Los escalones que recorrían para llegar al crito pescador, el armamento de la estructura que tenemos pisando, la base. El camino para llegar al crito pescador, y de ese camino dejaban el material y todos nos mandaban a traer, porque no entraba acá, recuerda. ¿Está duro? Está duro, la cueva que le comento. Ahí está, ¿está duro, muchacho? Es la cueva, la mera entró. Para recorrer de 20 a 25 metros. Cueva, pero es diferente todo, hacia adentro, hacia afuera, pero es que se aprecia hacia el lugarcito. La Concordia Antigua. ¿Esa es la Concordia Antigua? Sí, la Concordia Antigua. La tuvimos. Ahí está el donador de terrenos, don Don González Arizmendi. El recorrido que están haciendo para la cueva, el de sombrero, gracias a él, que nos dio un pedacito de tierra, pues hizo posible el crito pescador. Más conocido por el diablo, lo conocen la gente, nomás que está es bueno, no es malo. Aquí está la vista de la Concordia, todo el proyecto, pues, todavía lo tiene. Cuando ahí piste la fecha de la Concordia, ¿cómo diría la gente que la Concordia? La escala, si le gusta tomar la ayuda, por lo cual, a la comida, a esta escala está representando al crito pescador, el rostro. Pero esta escalita mide 23 centímetros, el crito pescador mide 23 metros. Como pudieron escuchar, el señor explica la historia, el proceso y todo lo que tuvieron que hacer para poder hacer el crito pescador. Como pudieron escuchar, el crito pescador no es un centro turístico que lo haya hecho el gobierno o el presidente de la Concordia. No, es una donación de parte de un señor, la donación de lo que fue el territorio, el terreno. Y el arquitecto que diseñó esto, que fue también gratuito, por lo que dice el señor, no hay apoyo económico de política, ni de ningún menos de un gobierno. O sea, no. O sea, esta constructura es hecha particularmente. O sea, hicieron particularmente, gente con su propio dinero lo hizo y lo crearon. El señor dice que si tú gustas venir, dar algún apoyo económico por lo de la limpieza o por lo del baño, no es obligatorio. Como les vuelvo a decir, es voluntariamente. Si tú quieres dejar algo por lo que te explica el señor, que te puede llevar a lo que es a la cueva, te sube lo que es a parte de arriba, ya será de tu corazón, dar un apoyo económico al señor para todo lo que te explica y todo eso. ¡Vamos! Pues ahorita nos dirigimos subiendo ya los escalones hacia el Cristo. El señor nos va guiando. Aquí ya nos encontramos en lo que es la cabeza del Cristo pescador. Tienes los ojos y los huecos para poder ver. Aquí les voy a mostrar. Como pueden ver, allá está la mano del Cristo pescador. Una chida vista que tiene acá. Pues ya nos dirigimos bajando de lo que es el Cristo pescador. Tomamos lo que son las fotos, tomamos algunos videos de la vista que se carga de arriba. Está muy, muy bonito. Nada más que sí se logra apercibir que se mueve el Cristo. Cuando estás hasta la punta de lo que es el Cristo pescador, se siente como lo menea el viento. Se siente. O sea, te va a, como les podría explicar, una sensación, pero como escalofrío. Así como de que piensas que en algún momento va a llegar a caerse. Pero nada, para nada. Está muy elaborado. Nada más que... Bueno, pues ahorita nos vamos a dirigir hacia la cueva. Que nos dice el señor que ahí viene en la cueva. Pues ahorita nos vamos a dirigir hacia allá. Bueno, pues ahorita nos vamos a dirigir hacia la cueva. Bueno, pues ahorita nos vamos a dirigir hacia la cueva. Bueno, pues ya llegamos a la cueva. Este es el trayecto. Nota que hay una pequeña escalera para poder subir. Pues al parecer se encuentra. Se ve grande, se ve grande lo que es la cueva. No sé que hayan encontrado aquí los primeros encontraron en la cueva. Como pueden ver, un montón de chinaca. Nada más que sí está un poco fuerte el olor de la caca de chinaca. Si no logramos ver bien es porque no traje linterna. O sea, no. Ahí hay una... ¿Cómo se dice? Una como puertecita que sigue lo que es la cueva. Nada más es que está muy fuerte el olor a la caca de chinaca. Está muy fuerte. Pero sí se ve que está un poco grande. Pero necesita una linterna y pues no trajimos. O como les vuelvo a repetir, no veníamos a... No veníamos en búsqueda de cueva. No veníamos en búsqueda. Ay. Le damos vosotros. Pues eso es todo amigos. Como vieron, les mostré lo que es el Cristo, la cueva. Por si gustan venir a conocer las maravillas que tiene la Concordia, un centro turístico. Y conocer un poco más de la historia ya que el señor que se ha encargado te lo cuenta muy breve. Y específicamente cómo sucedió la construcción y el hallazgo de lo que es la cueva. Con esto finalizo lo que es el video. Esperando que les haya agradado y les haya gustado, ¿no? Pero con eso finalizamos. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Gracias.